Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Fez, parte del elenco de Carri el Musical, y les mando un saludo con mucho cariño a Somos el Espectador. Hola, qué gusto estar contigo. ¿Cómo te sientes en esta puesta en escena? Muy contenta. Es una puesta en escena muy especial. Es la primera vez que se cuenta Carri en español. Y bueno, todo el equipo, son un equipo muy talentoso y es una gran oportunidad para todos estar ahí. La producción es maravillosa y no se la pueden perder. Estamos en el Teatro Show La Julio Prieto. Los viernes, sábados y domingos. ¿Qué opinas de este riesgo de hacer la musical? Bueno, fíjate que al principio yo no conocía el musical cuando fueron a la etapa de castings y todo eso, pero una vez que te toca trabajar y te toca escuchar las canciones, descubres muchísimas cosas de la historia de Stephen King a través de las canciones. Es una maravillosa propuesta y la música es muy especial, de verdad. Tiene muchísimos cambios, desde cosas de miedo hasta cosas muy románticas. Entonces es muy completa. Pues vamos a estar muy al pendiente y enhorabuena. Muchísimas gracias, un beso a todos.